El ingeniero industrial y funcionario del laboratorio clínico Johan Leiva, en conjunto con el médico Eduardo Zúñiga, director del Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla, trabaja en una propuesta para que en Pérez de León se cuente con un banco regional de sangre. La iniciativa surge tras las necesidades que existen en el centro médico para contar con este preciado líquido. Tenemos un detalle, las necesidades del cantón y de la región nos ha llevado a tener, a proyectar algo para los próximos años, principalmente en la razón de que continuamente notamos la escasa, la escasez de sangre en nuestro banco de sangre para proporcionar o para llevar el producto sanguíneo a los diferentes hospitales, incluso regionales. Pues hemos tomado por derecho o por... hemos tomado la decisión de hacer un proyecto regional de banco de sangre. Con ellos se atenderían a todos los donadores voluntarios quienes deseen. En donde contemple que los donadores voluntarios altruistas como estos que estamos homenajeando hoy, pues sean los que lleven el sostén, el sostenimiento de ese inventario del producto sanguíneo. Y no solamente en glóbulos rojos empacados, sino también en los otros productos sanguíneos, que serían plasma, plasma fresco congelado, bueno, todos los productos sanguíneos que nosotros los hemos derivado. La idea es tener un espacio mayor debido a que el Banco del Centro Médico cuenta con un espacio muy reducido. Se requeriría un lugar más amplio que lo que tenemos en el hospital. Sabemos que en el hospital tenemos las limitaciones de infraestructura y obviamente el proyecto está en su primera etapa para promoverlo, pero sí está valorándose que sea en un lugar de Pérez Celedón, que tenga las condiciones para recibir a una cantidad de donantes superior a la que tenemos actualmente. En el cantón de Pérez Celedón, cuando el Banco Nacional de Sangre viene al cantón a realizar campañas de donación, muchas personas llegan y esas personas podrían llegar a este banco regional. Eso es una observación muy correcta, porque de repente tratamos, o en ese proyecto vamos a tratar de plasmar esa parte, porque las autoridades, bueno, el Banco Nacional de Sangre, pues, viene y hace su campaña acá, se lleva a las unidades sanguíneas y de repente esas otras personas podrían estar haciendo una donación periódica en nuestro banco de sangre, pero al no tener las diferentes facilidades de horarios y de personal y de infraestructura y todo lo demás, de repente a esas personas se les hace un poco difícil. Entonces, en ese proyecto trataríamos de captar también esas personas que van a esas campañas, que no son menos, o sea, son considerables, son alrededor de 200 unidades sanguíneas que se llevan en esas campañas de acá, pero que sí sería bueno que pudiéramos aprovechar ese inventario de personas para el Banco de Sangre regional. La propuesta ya está en papel y esperan que sea planteada a las diferentes autoridades para que sea analizada.